Mira que lindo esto Más, 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 más. ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... Posito a por things... ... Allá en ese puerto... ...allá kokoyodoyup향... ...cara por ahí... Por allá está el mar pero no se ve ahora Hay mucha, hay lina, mucha Acá Ahora te muestro dónde estoy yo Ahí es Por ahí La colina Santa María Ahora voy a tocar el timbre Es esto que tengo que hacer Es lo que tengo que hacer Es el pato preno tanto Acá vivo, atrás de esto Es el pato preno tanto que hay que hacer Es el pato preno tanto que hay que hacer Chau Yo soy amiga de todos los colectiveros Pero Va, es todo de nuevo de alguno Bueno Esto es así Viene temprano Es un día lindo Qué sé Qué sé Bueno La gente es chacho ¡Gracias!